Ahorita lo que vamos a hacer es cerrar el tecnológico y lo que digan además prensa y luego movernos al bulevar, que son puntos que vayan muy concurridos de la ciudad a ver si así nos hace caso la autoridad El día de mañana ya con apoyo de las autoridades y de la institución estaríamos realizando la marcha para la presidencia Unos dos mil estudiantes del Tecnológico Nacional de México en Celaya marcharon desde Avenida Tecnológico a las afueras del Campus 1 por todo Avenida Insurgentes pasaron por la calle Cuauhtémoc hasta llegar al bulevar Adolfo López Mateos el cual van a bloquear durante algunos minutos durante la marcha lanzaron cánticos de justicia ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! exigiendo seguridad con pancartas que portaban vestidos de verde y blanco y guardaron antes de realizar el bloqueo cinco minutos de silencio en honor a su compañero asesinado Gabriel el sábado pasado